Lo que tú digas, estás tremendo reseteado A otro con ese cuento, córgete pa' de aquí, ¿le das? ¡Pero el Michael! ¡Coño! Pensé que el Michael se había cambiado ¡Van a sufrirlo ahora, loco! Ma' es que el problema es que tú y yo caímos separado, ¿no? ¡A mi, a mi, a mi! ¡Baja a sufrir, papi! ¡Me importa si a mí me gusta! ¿Te gusta irte con eso de la verdad? ¡A mí me gusta antes de tu medicina! Lo que más te guste, papi Escucha pa' lo otro ¡Jajajaja! ¡No, maricon! ¡No, este! No hay que te cuida, no te cojas reforzando, ¿viste? ¡No! ¡Tienes que localizar el contenedor de biohazardía! Están arriba Sí, pero eso de que puedo jugar con teclado con mando, eso fue... Esa película de EO la había... Un tipo que decía, ¿no? Que puedo jugar con teclado con mando y era tremendo malo Ese cuento me lo contaron ya a varias gente ¡Uy, papi! ¡No! 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 ¡Michael! ¡Está sin vía, man! ¡Está como a 30 vía! ¡Está arriba en el 8! ¡Está arriba en el 8! ¡No lo escucho! ¡Pero! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Sí, amigo! ¡Ah! La Baraquate la Palamera, debemos proteger el Container de Biohazard No talked he said to him ¿A beta войna encar Some friends? Reforzamos a quemar Reforzamos a quemar Esta, esta, esta Cuando cogí el punto, acerde Ah, pero yo no fallo Me levanto a la mañana cuando canta el gabe, viste Estas entrando Estas entrando ahí en El PC Abrieron Cocina Cuida, cuida, cuida Es la cámara Cuantos Cuantos ha escrito, cuantos ha escrito Cuantos ha escrito, cuantos ha escrito el tiro Cuidado Cuidado, cuida Cuidado Rido Cuidado 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 Va a ir, va a ir muñeco, va a ir, va a ir muñeco No, pinta, 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 machaste Jajajaja, jajajaja, jajaja, jajajaja, jajajaja, jajajajaja Mera, mera, mera Te agachadito, man, te tiré y todo pa' ahí, tú estás agachado Jajajajaja No es más que no al día de Screenshot, le damos una foto así, por gusto, salga Vaja, quiere que te dé un consejo? El Walmart ver de unos controles de Playstation a 40 pesos es lo más bueno, esto Jajajaja Que cabrones es el aquí Ha ha No, no, no se le pregunté No, no No se le pregunté ¿Qué te doy? Hola, Michael ¡Oh, Dios mío! 5 segundos a ir jajaja no conozco no conozco no conozco a cojones ok, destaque pon tu Claymore ahi para que no nada, jugada si eres Claymore no conozco a no conozco a a a a a a a a wow Voy atrás, voy atrás de ti, voy a correr a la caja. Los tres kits que tengo yo son del loco este. Barricade the room, we need to protect the biohazard container. Ya. Barricade the room! ... ... El drone ha encontrado el contenedor de biohazard. ¡No, no, no! 10 segundos remaining. ¡Pero verlo con él! 5 segundos. Op4 ha encontrado el contenedor de biohazard. Ahora hay un PC. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gracias por los regalitos. Gracias por los regalos. Gracias por los regalos. ¡Ay Dios mío! Ya superalo, superalo. Como yo no conozco si lo hubiera parido. No sé con los que hablan mierda. Y después se va a coser. Bueno, a mi me habia contado de tía. ¡Mira donde esta metido el cabrón! ¡Mira donde esta metido el cabrón! ¡Mira donde esta metido el cabrón! ¡Ay se me había olvidado esa ventana loco! ¡Mira donde esta metido el cabrón! Y de zapatas que venian agachados. ¡Si! Por eso venian agachaditos cabrón! ¡Mira donde esta metido el cabrón! Si, ese mesmo. Pero todo lo que habla la gente, tu sabes que es pinta. Pues que objetivo tienes? Seguir jugando? Seguir jugando? Cuando ya tu lograste lo que tu querías, ahora dime, bajar, bajar la plata. Yo juego casual normal, pero cuando juego rankeado, créeme que siempre creo en BG. Y si quieres nos apostamos primero. Si, estoy jugando con un control. No que el diablo que dice que juega. Si, esas son palabras de como se llama? Del diablo. No, pero si, yo soy un animal, el rankeado es un animal. Cinco veces concierto. 10 segundos antes de la insertión. 5 segundos antes de la insertión. Bueno, vamos a empezar ahora. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar para que cojan este rankeado. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar y Home. Vamos a empezar Ya, le lavió Le lavió, ¿no? Estoy jugando con el control regular Casi casi con los 100 de aquí que cojo fueron tuyos Los 5000 fueron tuyos No sé, es que me disparaste de espalda, imagínate que estaba de espalda, tío Pero viste, yo te salí con cuchillo porque sabía que estabas regalando, te habías quedado sin bala No sé, no sé, no sé, no sé